Cuba es toda un abrazo de azul y por supuesto un destino ideal para el buceo, que cada año atrae a miles de aficionados y profesionales de todo el mundo a descubrir los secretos de sus tranquilas y cálidas aguas, fondos marinos irrepetibles, variada flora y fauna marinas y la seguridad que aporta en su entorno. Por su privilegiada ubicación en el Arco Antillano y en relación con la América Continental, la isla grande está rodeada por extensas barreras coralinas, callos e islotes de virginal belleza, una plataforma submarina de poca profundidad y aguas con excelente visibilidad y temperatura que oscila entre los 24 y 28,5 grados centígrados todo el año. Indiscutible regalo para los amantes del buceo, Cuba es también motivo y pretexto para que Marinas Gaviota, división del Grupo de Turismo Gaviota S.A., haya desarrollado centros internacionales de buceo, escuelas y cursos internacionales reconocidos y avalados por la ACUC, American Canadian Underwater Certification, siempre con la intención de ofrecer un producto turístico de primera calidad y estándar internacional. Escultura, historia, espectaculares playas, virginales callos, exuberante naturaleza, viajes de incentivo, condiciones para desarrollar eventos y atractivos recorridos y excursiones. Toda una oferta profesional y completa para vivir al natural. Y como Marinas Gaviota conoce bien los fondos marinos de Cuba, ofrece buceo contemplativo, inmersiones de diurnas y nocturnas en arrecifes coralinos, paredes verticales y barcos hundidos, y regala grandes formaciones de coral, entre ellos el cotizado coral negro, relieves accidentados donde predominan los platos de arena y las elevaciones coralinas, extensas paredes fragmentadas, diversidad de peces, moluscos y crustáceos, esponjas, gorgonias, algas y otras especies marinas de la fauna y flora tropicales. También, una moderna flota de lanchas, yates y catamaranes, servicios de marina internacional, almuerzos en callos vírgenes, excursiones diarias de paseo o pesca, baño con delfines, vida a bordo, cuesta de sol y confortables hoteles vinculados a los centros de buceo. Sus embarcaciones para buceo son de alto estándar. El equipamiento marca mares, incluyendo las botellas de elevada calidad y los compresores Bauer, que garantizan calidad de aire. Es evidente que Marinas Gaviota atiende cada detalle para garantizar un buceo profesional y calificado. Así, contempla la medicina subacuática y trabaja en estrecha coordinación con la Red Nacional de Servicios Médicos y Cámaras Hiperbáricas. Realiza chequeos médicos anuales a sus buzos e imparte cursos de buceo introductorio, snorkeling, calificación en aguas abiertas, cursos de rescate y un curso maestro de buceo, todos certificados por la ACUP. Para ello, cuenta con los centros internacionales de buceo, Sea Lover y Blue World, en Playa Esmeralda y Playa Pesquero, respectivamente, en Holguín. Otro en Cayo Las Brujas y el de Marinas Gaviota Varadero en la famosa playa del mismo nombre, así como los parques submarinos de Varadero y Holguín. Pero Marinas Gaviota no para ahí. En su extenso e intenso programa de desarrollo, contempla la apertura de nuevos centros internacionales de buceo en Marinas Gaviota Varadero, Base Náutica Cayo Las Brujas, Hotel Porto Santo Baracoa. Marina Gaviota Cayo Coco, Playa Las Tumbas en el Cabo de San Antonio y el programa de vida a bordo desde el puerto de Castilda en Trinidad. También buceo espeleológico en Cueva y Caverna en Tanques Azules de Jibara, en Holguín. El programa Cimex Marinas Gaviota en Punta Pedernales, Isla de la Juventud y el programa Isla Azul Marinas Gaviota en Villa Yaguanabo, Trinidad. Cuba, sus excelentes condiciones para el buceo y Marinas Gaviota son tres buenas razones para decidir unos días bien azules en este pedazo especial del Caribe. Música 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 Música